Mi testimonio sobre el padre Mariano Gatio, para mí al menos, porque en mis años de teólogo en Marcilla apenas tuve trato con él, que era normal entonces. El padre Gatio no tenía mucha relación con los estudiantes, con los trailes jóvenes. No tenía relación mucha, sí personal, pero era un confesor reconocido y apreciado por todos nosotros. Pasaron los años y volvió otra vez a Marcilla y entonces sí que fue la relación más, no digamos íntima, sino más inmediata, más proximidad, con un hombre, con un fraile que se distinguía, al menos según yo lo veo, por una discreción ejemplar. No se inmiscuía en la vida de los demás y no por desapego a los trailes, ni mucho menos. Voy a contar un detalle. En el coro de nuestro oratorio, yo ocupaba el asiento interior y el padre Gatio ocupaba el asiento de arriba. Bueno, pues, un día, llego yo a mi lugar, cojo el rosario y me encuentro con que el Cristo, que estaba separado del resto de las abemarías, había sido otra vez unido al rosario. ¿Quién había sido? El padre de Mariano Gatio. Este es el rosario de Santiago Albuquerque. Este en garaje, que no sé si se ve, está el Cristo del rosario, está unido a la cadena. Bien, pues, este en garaje metálico me lo colocó él. Y se fijaba hasta en estos detalles. Bien, la relación con el padre de Mariano Gatio fue más bien profesional. Porque yo, en algún momento, me regentaba la librería Frenis de León, que se dedicaba a adquirir los libros para la biblioteca de Martilla, con un suculento descuento, que todo hay que decir. Y por eso lo trabajábamos con esmero. Y el padre de Mariano Gatio llevaba la contabilidad. Y en una ocasión que le encontré un fallo en las cuentas. O, coño, la expresión que tenía. Coño, y reaccionó así. Hermanito, usted es muy joven todavía. Bueno, pero reconoció que se había equivocado. Bien, esta relación con él me enseñó el cuidado que tenía con los bienes comunes. Con los bienes de la comunidad. Era austero por naturaleza y por virtud. Pero esta austeridad, esta virtud la ejercía en favor del común. No únicamente por mero prurito perfeccionista. Sino porque era una forma exquisita de vivir la virtud de la caridad paterna. Otro detalle que viene, según mi manera de entender. A ponerte relieve lo que Monseñor ha dicho, su conocimiento y amor a la Sagrada Escritura. Para mí lo reflejó perfectamente en una ocasión. Yo era muy joven. Y un poco rompedor. Un día en la sobremesa, hablando de los profetas, vino a colación el caso del obispo, del profeta Eliseo. Ya saben, sale del bosque, es insultado por unos bozalbetes, llamándole calvo y tal. Y él manda salir del bosque de los osos y devorar a los mil. Y a mí se me ocurre decir, se me ocurre decir, hay que ver qué bruto era este profeta. Bueno, pues me dio una lección de cómo hay que entender la Sagrada Escritura que ni en el pontificio bíblico de la Gregoriana. ¿Qué más puedo decir del Padre Gatio? Que era delicado, que era cuidadoso, que era observante y que para nosotros era un ejemplo. En ocasiones un tanto distante, porque una cosa es la santidad, y otra cosa es la simpatía que pueda inspirar el santo. Pues bien, aunque pueda no inspirar, o debería no inspirar... Acá está la mesa, la presidencia. Se le cortó. Esos de la rosa, ahí está. Que una cosa es la santidad y otra cosa es la simpatía. Pero la simpatía no tiene que ver tanto con la santidad como el ejercicio heroico de las virtudes cristianas. De la fe, de la esperanza y de la caridad. Y en esto el Padre Gatio era un maestro. Y un maestro con su madre. Han contado su vida de oración. Todo lo que se diga es poco. Pero era una oración, o era una actitud que en absoluto llamaba la atención. Porque lo hacía con completa discreción. Era muy fiel a los actos de comunidad. Donde se le veía rezar con la comunidad. En este punto puedo también contar una anécdota de él. Y es la siguiente. Cuando ya perdió, no que perdiera la visión, pero ya cuando la visión era dificultosa para él. Y posiblemente por unas cataratas. Él me comentó. Esto no lo arregla más que el divino oculista. Así que a mí, en el rezo, es la comunidad la que me lleva. Hasta ese punto, conocía, mentía y vivía el espíritu comunitario de los trailes. Éramos nosotros quienes, al rezar los salmos, facilitábamos al Padre Gatio que rezara con la palabra de Dios. Bueno, pues no tengo más que decir quizá, pero ya he contado unas anécdotas de la vida y del ejemplo y de la actitud del Padre Mariano para con nosotros, su comunidad. Y de la actitud del Padre Mariano para con toda la provincia. Porque otra cosa podríamos hacer también sobre el cariño y el amor que tenía a las cosas de la orden, a la historia de la orden, de la provincia. Era algo, una conversación de las pocas que yo pude tener con él. En este sentido, era una conversación muy agradable. Eso sí, como alguien ha dicho, sin faltar lo más mínimo, no solamente a la caridad, sino a la mera delicadeza y educación personal. Y esto es lo que he querido decirles y esto es lo que les he dicho.